Por supuesto que los resultados del recuento oficial van a ser respetados y acatados por el partido mayoritario de gobierno. Respetaremos en absoluto, de manera plena, los resultados que salgan del recuento oficial. ¿Cómo leen ustedes el mandato del pueblo boliviano? Los referéndums se ganan por un voto, y eso es lo que cuenta. El pueblo está lleno de lebulos, el mundo repleto de corruptos. Mirarse al espejo es justo, gritarse bien fuerte un insulto. Dejarse de llantos absurdos, pues somos totalmente brutos. Hay unos que levantan el puño, y otros patada en el culo. Se caen los sueños, también los cabellos, muchos están completamente ciegos. Todo el tiempo en su vida mintiendo, por eso temen ver sus reflejos. Creen que todo es loco y dinero, el gran poder es puro exceso. Dentro de un suelo es pichicatero, el que gobierna es tocalero. Todos esos yunkus andan sin sesos, han destrozado todos los huesos. De nuestra pacha, por la cocaina, made in Bolivia nacionalizada. Pura mamada, los que nos mandan, tan efectivos como la pichicata. Las masas son aguitas a la mala plata, lavado de dinero así se llama. A mi me dan guacalá. El pueblo está lleno de lebulos, el mundo repleto de corruptos. Mirarse al espejo es justo, gritarse bien fuerte un insulto. Dejarse de llantos absurdos, pues somos totalmente brutos. Hay unos que levantan el puño, y otros patada en el pulo. Las ovejas del rebaño como aclaman, a los mandatarios que no se engañan. Se acabó el gas para los del más, y pronto vamos a crepitar. Como en Venezuela a cagar, como en la Argentina a llorar. Como en el Brasil a ignorar, de alguna forma la vamos a pagar. Después de la colonización, mucho lebulo proliferó. Después de la corrupción, el que gobierna se enriqueció. Cuando Evo habla de repostulación, toda la derecha dice dictador, malvado, desgraciado, tirano. No es cierto. Y se persiguió. Uno es tirano, uno es dictador, cuando no toma en cuenta el voto de la población. Y cuando es el voto el que define tu destino, ese es el demócrano. El pueblo está lleno de lebugos, el mundo repleto de corruptos. Mirarse al espejo es justo, gritarse bien fuerte un insulto. Dejarse de llantos absurdos, pues somos totalmente brutos. Hay unos que levantan el puño, y otros patada en el pulo. El pueblo está lleno de lebugos, el mundo repleto de corruptos. Mirarse al espejo es justo, gritarse bien fuerte un insulto. Dejarse de llantos absurdos, pues somos totalmente brutos. Hay unos que levantan el puño, y otros patada en el pulo. Uno puede tener intenciones de ganar, uno tiene la intención de ganar con el 100%. Es político y siempre aspira muy alto, pero lo que cuentan son los números. Y en un referéndum, un voto hace la diferencia. Y ese voto hay que respetarlo, porque es la representación democrática de la mayoría. Por lo tanto, no nos hacemos problema con las cifras. Vuelvo a decirle que unas elecciones se ganan con un voto, y eso hay que saber respetar. Todo político siempre va a buscar ganar con el 99.9%, pero la realidad siempre puede ser otra. Pero vuelvo a decirle, hay que respetar los resultados, sean los que sean. Basta con que un voto favorezca una de las opciones, esa opción hay que saberla respetar. Eso es democracia, eso es democracia, eso es democracia, eso es democracia.